Esto es el otro canal de Aneudi Santos, plataforma hermana menor de nuestro canal principal Impolíticamente Correcto con más de 225 mil suscriptores, este canal tiene 60 mil, tenemos 50 mil y pico, tenemos la otra plataforma que es donde se queda el show con algunos 20 mil seguidores y tenemos nuestra plataforma en Facebook con más de 100 mil seguidores la principal y más de 15 mil seguidores la segunda en total alrededor entre todas las plataformas de medio millón de seguidores entre YouTube y Facebook y señores muchas han sido las razones que se han planteado ya para el desmonte de la candidatura presidencial de Abel Martínez pero yo quiero hacer hincapié en la que es sin lugar a dudas la principal razón de todas su personalidad narcisista cuando una persona narcisista está a punto de llegar a convertirse en presidente de un país esa es una situación a la cual el resto de la ciudadanía tiene que temerle porque estamos sin lugar a dudas ante un pichón de dictador y no es que Abel Martínez tenga la confección ontológica que lo predisponga a ser un dictador no, una persona narcisista es un individuo que pasó por algún trauma en su infancia temprana en su adolescencia que no tuvo la sabiduría para procesarlo o que no tuvo cercano a él o ella una persona que lo ilustrara y que lo guiara para, caramba, resolver eso y que se diese en él una metanoía que lo regenerara como individuo algo pasó, yo no sé qué, en la vida de Abel Martínez que lo constituyó, que lo convirtió en un narcisista el despliegue de ese carácter en él así como ya he citado siendo apenas el precandidato o el candidato puso a muchos a pensar, caramba, pero y si este hombre llega a ser presidente recogí, vámonos yo no sé si es exagerar decir que Trujillo le quedaría corto pero su personalidad le jugó en contra yo no quiero venir ahora a decir, caramba, Charlie Mariotti tiene razón en su componenda contra Abel, caramba, Francisco Javier García tiene razón en su componenda contra Abel, lo que hizo, caramba Danilo Medina tiene razón al desconfiar plenamente en Abel Martínez, caramba los empresarios que no le dieron un peso Abel Martínez tiene razón, no no, yo no vengo a justificar ninguna de esas actitudes porque saben qué me da pena con Abel él es un político joven él tiene un discurso nacionalista a mí me interesa que un político así si es genuino si su preocupación es genuina a mí me interesa que él llegue al poder me da pena es un muchacho joven con mucha experiencia sí, yo entiendo que yo estoy seguro de que como presidente haría una gestión competente por lo que ya dije pero entonces tiene un bendito problema que a una persona como yo le hace dudar en si votar o no por él es un bendito narcisista es un narcisista irascible cuando amigos de él que son mis amigos tuvieron que sacarle los pies porque no lo soportaban óyeme cuando un amigo tuyo te saca los pies es porque el asunto es grave su carácter fue su principal desgracia y cuando yo supe todo eso fue inevitable para mí comenzar a imaginar a Abel Martínez con el bigotito no de Chaplin el bigotito de Adolf Hitler en lo adelante cada vez que me hablan de Abel Martínez me es inevitable verlo así con el bigotito del gran dictador porque el narcisismo de Abel Martínez llega a ribetes psicopatológicos lamentable un muchacho joven un talento inteligente brillante pero le falta la sabiduría de vida hay que decir Leonel la tiene la tiene Danilo también aunque también es otro prepotente pero hay que decir que Abel Martínez en la condición mental que se encuentra actualmente oigan bien en la condición mental que se encuentra actualmente si llega a ser presidente será para mal del país pero por un asunto psicológico no por un tema de si es eficiente o no un tema psicológico así que esta plataforma que analiza el juego de poder desde lo económico a lo social pero también la examinamos desde el punto de vista psicológico y es lo que hemos hecho ahora con el caso de Abel Martínez deje su comentario usted también puede opinar al momento de hoy como se encuentra mentalmente Abel Martínez es un peligro claro eso no quita que yo no sé pasado mañana se produzca un milagro y ese hombre termine regenerado y sea el hombre más humilde que exista sobre la faz de la tierra no perdamos la esperanza y oremos por él superlotedón superlotedón necesito ayuda viene el día de las madres y no tengo dinero lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña locutor explícale con gusto superlotedón agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal al realizar tus jugadas de la garra 4 generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023 genera tus códigos semanales desde el primero de mayo sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo lotedón tu lotería de las dos les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos quinto día de la fer doctor nastra y siempre van surgiendo nuevas pistas nuevas informaciones datos que arrojan las investigaciones denuncias uno no puede decir que estas son informaciones definitivas y que al final del día sean ciertas pero hay diversas cosas que se están manejando entre ellas algunas de las declaraciones que siguen causando mucha mucho de que hablar del Luis el prófugo que ya no es prófugo porque supuestamente ya no es prófugo hasta este momento supuestamente lo habían atrapado digo supuestamente porque yo había confirmado estaba buscando en diversos medios y uno dio la información pero en otros no lo no lo encontraba CDN dio la información CDN dio la información pero CDN tiene unas peculiaridades ¿tiene experiencia en qué? sobre todo sobre todo en la parte eh de lo virtual bien tiene algunas prisas se da tiene muchas prisas y a veces que hierra lo agarraron lo agarraron ya los detalles de cómo lo agarraron y si fue bajo una negociación que se yo lo sabremos porque acuérdate que una de las condiciones que él dijo para entregarse fue que tenían que enseñar todos los videos que eso eso a mí eso a mí también me llama mucho la atención ¿verdad? de que los videos no se han mencionado ninguno de los videos que debe haber muchísimos videos de esa noche claro en Naco en Naco y toda esa zona y hay y Puyantini más bien eso está lleno de cámaras claro y además que suponemos que fue la forma en que la policía utilizó para dar con el taxista fue el video que identificó el carro el carro de los asaltantes pero una una cosa que Luis cuando estaba prófugo dijo en ese video fue lo del millón de pesos que supuestamente el doctor Nastra está ofreciéndole a el otro chiquito y esto lo vi yo que lo analizó José Laluz y es cierto él dice el otro chiquito y José Laluz muestra una fotografía del otro chiquito no sé dónde la sacó pero la muestra y da los detalles de que ese otro chiquito está preso por un crimen que habría cometido pero que al parecer el doctor no sabía que estaba preso y le pide a Luis que le consiga el teléfono de ese chiquito para ofrecerle lo que supuestamente le ofreció que fue un millón de pesos para que echara la culpa entonces tú sabes eso crea mucha confusión porque ahora al chiquito que fue el de los primeros que arrestaron y en la medida de coerción que le echaron un año pues él se echó la culpa si él tomó la responsabilidad casi total de este de este de este de este hecho y es culpando a al doctorcito si ahora miren una cosa seguramente ya muchos de ustedes han podido ver el el último video podcast que el doctor hizo con su hijo parece que tenía una sesión dentro del canal del doctor que era una conversación entre padre e hijo ¿no? y una chercha el último video fue hace 13 días y yo quiero que tú veas la actitud de ese muchacho yo lo vi tú lo viste ¿no? o sea la actitud él está en su mundo o sea hace 13 días ya él había cometido un crimen no estoy diciendo que habrá matado a nadie pero bueno estaba involucrado en un crimen sabía que ya en esos días mucha algunas prensas alguna de la de la prensa se había hecho eco de eso sabía que la madre estaba pidiendo justicia supuestamente porque Tolentino en esos días que era compañero de trabajo de su papá estaba dando la voz de alerta y este muchacho no muestra ninguna señal señal de remordimiento de nada o sea él está feliz en su mundo y viviendo y viviendo su película ahí y burlándose de 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 su condición de burlándose de la debilidad de su papá hacia él porque si lo pueden ver cuando le dicen no tú eres que me tienes que pagar la universidad no yo te llamo cuando yo no tengo cuarto para que tú pagas la cuenta y todo eso ¿no? entonces lo que yo 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 digo que es como lo tiene tiene el perfil de un psicópata podría decirse si ese chico no le dijo nada a nadie transcurrido ese tiempo y transcurrido todos estos hechos y que el doctor Nastra no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que había hecho su hijo hasta ese entonces de ser así sin duda que este chico tiene rasgos en efecto de psicopatía porque como hemos como hemos hablado en diversas ocasiones sobre todo en nuestro canal de de cine pendiente nuestro hermano canal y también en nuestro podcast de cine pendiente redes pues hemos conversado acerca de algunos personajes ya sea en ficción también en cine documental de del psicópata y el psicópata tiene rasgos interesantísimos entre ellos de lograr empatía de hacer empatía con los demás y luego de destruir de destruir cualquier cosa luego de cometer cualquier tipo de crimen sigue su vida como si nada sí como si nada ha pasado incluso ese es su talón de Aquiles precisamente porque muchas veces deja cabos sueltos deja cosas que pasen a veces hasta adrede y caen precisamente por esos cabos sueltos y por esa negación que tienen de ese hecho que cometieron exacto porque no no se cuidan en caso de que se dé todo esto que tú estás diciendo no somos psicólogos ni mucho menos pero serían unos sería interesante ver el perfil de este chico no por ejemplo mira en algunos psicológicos rasgos del psicópata la falta de empatía y remordimiento que es lo que más me llama la atención de que oye estamos hablando de un muchacho de 18 años que sabe que hay un muerto y que él tiene responsabilidad en eso y que no presenta ningún ningún signo de no solamente de remordimiento sino de cambio de su conducta o sea él sigue su vida normal que era una de las cosas que yo le reclamaba al doctor yo digo doctor pero como que usted no sabía o sea usted es el padre de su hijo además un padre muy cercano a su hijo porque lo ha demostrado y como que usted no no pudo ver un cambio de actitud en su hijo que estaba guardando una situación muy incómoda te tienes que dar cuenta pero claro lo estoy lo estoy lo estoy analizando desde el hecho de que una persona normal una persona normal que se ve un hecho así y a esa edad pues obviamente va a cambiar en algunos aspectos su comportamiento y que un padre que esté atento a su hijo lo va a notar pero si tiene un perfil de psicópata pues no no lo va a notar no lo va a notar en caso de que esto siga así como se está como se ha estado dilucidando muy probablemente este chico que tenga ese tipo de tendencia pues no doctor natra doctor natra en efecto fue tomado desprevenido en caso de que sea así y que se descarte la teoría del señor luis o la acusación del señor luis el prófugo que ya fue apresado que decía que el doctor natra estaba buscando tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 306 1 829 741 306 1 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces de bienes raíces